Este día en el Hospital Infantil Federico Gómez, como en otros nosocomios, se impartirán cursos de capacitación en el manejo clínico de COVID-19. Por tal motivo, médicos e enfermeras de diferentes instituciones médicas se reunieron en este nosocomio, ya que estas capacitaciones son importantes para conocer con mayor profundidad el problema de salud que se vive en México y poder afrontar estos casos. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.